y qué pasa chicos chicas y grandes espero todos se encuentren muy bien yo soy roberto y están en lectura en voz alta hoy empezamos un nuevo libro la verdad es que me tomé la libertad de elegir yo el título la próxima vez haremos una encuesta se los prometo pero últimamente se ha estado escuchando mucho el primer audiolibro que subí que fue el de grandes esperanzas de charles dickens ya tiene mucho que subí ese vídeo aún cuando era solo un experimento este canal y cuando todavía no era tan constante con las lecturas pero ahora quisiera leer otro título de este mismo autor así que espero me acompañen y disfruten de esta gran novela sin nada más que agregar pónganse cómodos cómodas y comencemos tiempos difíciles de charles dickens libro primero la siembra capítulo 1 las únicas cosas necesarias pues bien lo que yo quiero son realidades no les enseñen a estos muchachos y muchachas otra cosa que realidades en la vida sólo son necesarias las realidades no planteen otra cosa y arranquen de raíz todo lo demás las inteligencias de los animales racionales se moldean únicamente a base de realidades todo lo que no sea esto no le servirá jamás de nada de acuerdo con esta norma educo yo a mis hijos y de acuerdo con esta norma hago educar a estos muchachos aténganse a las realidades caballero la escena tenía lugar en la sala abovedada lisa desnuda y monótona de una escuela y el índice rígido del que hablaba ponía énfasis en sus advertencias subrayando cada frase con una línea trazada sobre la manga del maestro contribuía a aumentar el énfasis la frente del orador perpendicular como un muro servían a este muro de base las cejas en tanto que los ojos hallaban como refugio en dos oscuras cuevas del sótano sobre el que el muro proyectaba sus sombras contribuía a aumentar el énfasis la boca del orador rasgada de labios finos apretada contribuía a aumentar el énfasis la voz del orador inflexible seca dictatorial contribuía a aumentar el énfasis el cabello erizado en los bordes de la ancha calva como bosque de abetos que resguardase del viento su brillante superficie llena de verrugas parecidas a la costra de una tarta de ciruelas que daban la impresión de que las realidades almacenadas en su interior no tenían cabida suficiente la postura rígida la americana rígida las piernas rígidas los hombros rígidos hasta su misma corbata habituada a agarrarle por el cuello con un apretón descompuesto lo mismo que una realidad brutal todo contribuía a aumentar el énfasis en la vida caballero lo único que necesitamos son realidades nada más que realidades el orador el maestro de escuela y la otra persona que se hallaba presente se hicieron atrás un poco y pasearon la mirada por el plano inclinado en el que se ofrecían en aquel instante bien ordenados los pequeños recipientes las cabecitas que esperaban que se vertiese dentro de ellas el chorro de las realidades para llenarlas hasta los mismos bordes capítulo 2 el asesinato de los inocentes tomás gradgrind sí señor un hombre de realidades un hombre de hechos y de números un hombre que arranca del principio de que dos y dos son cuatro y nada más que cuatro y al que no se le puede hablar de que consienta que alguna vez sean algo más tomás gradgrind sí señor un tomás de arriba abajo este tomás gradgrind un señor con la regla la balanza y la tabla de multiplicar siempre en el bolsillo dispuesto a pesar y medir en todo momento cualquier partícula de la naturaleza humana para decir con exactitud a cuánto equivale un hombre reducido a números un caso de pura aritmética podría quizá abrigar la esperanza de introducir una idea fantástica a cualquiera en la cabeza de jorge gradgrind de augusto gradgrind de juan gradgrind o de jose gradgrind personas imaginarias e irreales todas ellas pero en la cabeza de tomás gradgrind jamás el señor gradgrind se representaba a sí mismo mentalmente en estos términos ya fuese en el círculo privado de sus relaciones o ante el público en general en estos términos indefectiblemente sustituyendo la palabra señor por la de muchachos y muchachas presentó ahora tomás gradgrind a tomás gradgrind a todos aquellos jarritos que iban a ser llenados hasta más no poder con realidades la verdad es que al mirarlos con seriedad centelleante desde las ventanas del sótano a que más arriba nos hemos referido daban al señor gradgrind la impresión de una especie de cañón atiborrado hasta la boca de realidades y dispuesto a barrer de una descarga a todos los pequeños jarritos lejos de las regiones de la niñez daba la impresión también de un aparato galvanizador cargado con un horrendo sustituto mecánico del que había que proveer a las tiernas imaginaciones juveniles que iban a ser aniquiladas niña número 20 voceó el señor gradgrind apuntando rígidamente con su rígido índice no conozco a esta niña quién es esta niña ceci yup señor contestó la niña número 20 poniéndose colorada levantándose del asiento y haciendo una reverencia ceci no es ningún nombre exclamó el señor gradgrind no digas a nadie que te llamas ceci di que te llamas cecilia es papá quien me llama ceci señor contestó la muchacha con voz temblona repitiendo su reverencia no tiene por qué llamarte así dijo el señor gradgrind dice lo que no debe llamarte así veamos cecilia yup que es tu padre se dedica a eso que llaman equitación señor a eso es a lo que se dedica el señor gradgrind frunció el seño e hizo ademán con la mano de rechazar aquella censurable profesión no queremos saber nada aquí de eso no nos hables aquí de semejante cosa supongo que lo que tu padre hace es domar caballos no es eso eso es señor siempre que tienen caballos que domar los doman en la pista señor no debes hablarnos aquí de la pista bien veamos pues di que tu padre es domador de caballos supongo que también los curará cuando están enfermos no es así claro que sí señor perfectamente entonces tu padre es albeitar y domador dame la definición de lo que es un caballo ceci yup se queda asustadísima ante semejante pregunta la niña número 20 no es capaz de dar la definición de lo que es un caballo exclama el señor gradgrind para que se enteren todos los pequeños jarritos la niña número 20 está ayuna de hechos con referencia a uno de los animales más conocidos veamos la definición que nos da un muchacho de lo que es el caballo tú mismo vitzer el índice rígido moviéndose de un lado al otro cayó súbitamente sobre vitzer quizá porque estaba sentado dentro del mismo as de sol que penetrando por una de las ventanas de cristales desnudos de aquella sala fuertemente enjalvegada iluminaba a ceci los niños y las muchachas estaban sentados en plano e inclinado y divididos en dos masas compactas por un estrecho pasillo que corría por el centro ceci que ocupaba un extremo de la fila en el lado donde daba el sol recibía el principio del as luminoso del que vitzer situado en la extremidad de una fila de la otra división y algunos escalones más abajo recibía el final pero mientras que la niña tenía los ojos y los cabellos tan negros que resultaban al reflejar los rayos del sol de una tonalidad más intensa y de un brillo mayor el muchacho tenía los ojos y los cabellos tan descoloridos que aquellos mismos rayos de sol parecían despojar a los unos y a los otros del poquísimo color que tenían sus ojos no habrían parecido tales ojos a no ser por las cortas pestañas que los dibujaban formando contraste con las dos manchas de color menos fuerte sus cabellos menos cortos podrían tomarse como simple prolongación de las amarillentas pecas de su frente y de su rostro tenía la piel tan lastimosamente desprovista de su color natural que daba la impresión de que si se le diese un corte sangraría blanco vitzer preguntó tomás gradgrind veamos tu definición del caballo cuadrúpedo herbívoro 40 dientes a saber 24 molares 4 colmillos 12 incisivos muda el pelo durante la primavera en las regiones pantanosas muda también los cascos tiene los cascos duros pero es preciso calzarlos con herraduras se conoce su edad por ciertas señales en la boca esto y mucho más dijo vitzer niña número 20 voceó el señor gradgrind ya sabes ahora lo que es un caballo la niña hizo otra genuflexión y se le habrían subido aún más los colores a la cara si se le hubiesen quedado colores en reserva después del sonrojo que había pasado vitzer parpadeó rápidamente mirando a tomás gradgrind y al hacer ese movimiento las extremidades temblorosas de sus pestañas brillaron a la luz del sol dando la impresión de antenas de insectos muy atareados luego se llevó los nudillos de la mano a la altura de la frente y volvió a sentarse entonces se adelantó el tercer caballero era un individuo cuyo fuerte lo constituían la sátira y la ironía funcionario público a su modo y también al de muchísimas otras personas un verdadero púgil siempre bien entrenado siempre con una doctrina a mano para hacerse la tragar a la gente como una píldora siempre dejándose oír desde la tribuna de su pequeña oficina pública pronto a pelearse con todos los ingleses siguiendo con la frasiología pugilística era una verdadera notabilidad para saltar al medio del cuadrilátero cuando quiera y por lo que fuera demostrando sus condiciones de individuo agresivo iniciaba el ataque cualquiera que fuese el tema de discusión con la derecha seguían a esto rápidos izquierdazos paraba cambiaba pegaba de contra acorralaba a su contrincante en las cuerdas y su contrincante era toda inglaterra y se lanzaba sobre él de manera definitiva tenía completa seguridad en derribar por tierra al sentido común dejando al adversario sordo por más tiempo de la cuenta altas autoridades le habían investido con la misión de acelerar la llegada del gran milenio de la burocracia que traería consigo el reinado terrenal de los jefes de negociado muy bien dijo este caballero con una sonrisa vivaracha en los labios y cruzándose de brazos ya sabemos lo que es un caballo dígame ahora muchachos y muchachas una cosa empapelarían las habitaciones de sus casas con papeles que tuvieran dibujados caballos hubo un instante de silencio y de pronto la mitad de los niños y niñas gritaron a coro sí señor pero la otra mitad que vio en la cara del preguntón que el sí era un error gritó también a coro no señor que es lo que suele ocurrir en esta clase de exámenes claro que no y por qué no silencio un muchacho corpulento torpón de respiración fatigosa se aventuró a responder que él no empapelaría el cuarto de ninguna manera sino que lo pintaría es que no tendrías más remedio que empapelarlo le contestó el caballero con bastante calor te guste o no te guste tienes que empapelarlo dijo el señor tomás grad grind no nos vengas con que no lo empapelarías qué manera de contestar es esa al cabo de otro silencio lúgubre dijo el caballero voy a explicarles por qué no deben tapizar las paredes de un cuarto con dibujos de caballos han visto alguna vez en la vida en la realidad que los caballos se suban por las paredes de un cuarto lo han visto sí señor gritó media clase no señor gritó la otra mitad el caballero dirigió una mirada de enojo a la mitad equivocada y dijo claro que no pues bien lo que no se ve en la vida real no deben verlo en ninguna parte no deben consentir en ninguna parte de lo que no se les da en la vida real el buen gusto no es sino un nombre más de lo real tomás grad grind cabeceo su aprobación esto que les digo constituye una norma novísima es un descubrimiento un gran descubrimiento prosiguió el caballero voy a ver si aciertan en otro ejemplo supongamos que están a punto de alfombrar una habitación elegirían una alfombra que tuviese un dibujo de flores la clase había llegado para entonces al convencimiento de que con aquel señor se acertaba siempre contestando que no y el coro de no fue rotundo sólo algunos rezagados contestaron débilmente que sí y entre los rezagados estaba ceci yup el caballero sonriendo desde la altura de su sabiduría dijo niña número 20 se si toda colorada se levantó de modo que tú alfombrar y as tu habitación o la de tu marido si fueses más crecida y lo tuvieses con dibujos de flores no es así y por qué si me lo permite señor porque me gustan mucho las flores y por qué te gustan colocas encima mesas y sillas y haces de manera que la gente las pisotee con sus pesadas botas no les haría ningún daño señor no las aplastarían ni las ajarían señor si me lo permite al ver aquellos dibujos de unos originales lindos y agradables yo me imaginaría que exclamó el caballero muy ufano de que las cosas hubiesen rodado hasta el punto que a él le interesaba nunca debes imaginarte nada de eso precisamente se trata no debes dejarte llevar por la imaginación cecilia yup jamás debes hacerlo insistió solemnemente tomás gradgrind lo real lo real lo real voceó el caballero lo real lo real lo real repitió tomás gradgrind guíate en todas las circunstancias y gobiérnate por lo real no está lejano el día en que tengamos un cuerpo de gobernantes imbuidos de realismo y ese gobierno estará integrado por jefes de negociado realistas que obligarán a las gentes a vivir de acuerdo con la realidad y descartando cuanto no sea realidad tiene que suprimir por completo la palabra imaginación la imaginación no sirve para nada en la vida en los objetos de uso o adorno rechazará lo que está en oposición con lo real en la vida real no camina pisando flores pues tampoco caminará sobre flores en las alfombras ha visto alguna vez venir a posarse pájaros exóticos y mariposas en sus cacharros de porcelana pues es intolerable que pintes en ellos pájaros exóticos y mariposas no has visto jamás a un cuadrúpedo subirse por las paredes pues no pintes cuadrúpedos en ellas hecha mano prosiguió el caballero para todas esas finalidades de dibujos matemáticos combinados o modificados en colores primarios dibujos matemáticos susceptibles de ser probados y demostrados he ahí el nuevo descubrimiento eso es el realismo eso es un buen gusto la muchacha hizo una genuflexión y se sentó era muy joven y pareció asustada por aquella perspectiva de realismo que le ofrecía la vida bien dijo el caballero ahora y respondiendo a la invitación que me ha hecho señor gradgrind si el señor machocomchild tiene la amabilidad de proceder a explicar aquí su primera lección observaré muy complacido cómo se desenvuelve el señor gradgrind se mostró muy complacido señor machocomchild cuando quiera el señor machocomchild dio comienzo a la tarea con la mejor disposición hacía poco que él y otros 140 maestros habían salido al mismo tiempo de la misma fábrica manufacturados de acuerdo con las mismas normas como otras tantas patas de piano había tenido que ejecutar infinidad de habilidades y que responder a los volúmenes enteros de problemas en los que había que romperse la cabeza tenía en la punta de sus diez helados dedos de la mano la ortografía la etimología la sintaxis la prosodia la biografía la astronomía la geografía la cosmografía general las ciencias del cálculo compuesto el álgebra la agrimensura la música vocal y el dibujo de modelos había hecho el duro camino que conduce a la lista b del ilustre consejo privado había desplorado las más altas ramas de las ciencias físicas y de las matemáticas el francés el alemán el latín y el griego se sabía en detalle todas las vertientes de las aguas de los dos hemisferios sin exceptuar una y la historia de todos y cada uno de los pueblos con los nombres de todos los ríos y montañas los productos maneras de ser y costumbres de todas las regiones sus fronteras y su situación en los 32 puntos de la brújula el señor machocom child había trabajado con exceso si hubiese aprendido algunas cosas menos habría estado en situación de enseñar muchas cosas más de una manera infinitamente mejor inició pues esta lección preparatoria algo así como hizo morgiana en los 40 ladrones es decir procediendo a ver lo que había en cada uno de los recipientes que tenía delante uno después de otro veamos buen machocom child aunque llene cada recipiente hasta los bordes con el hirviente contenido de su sabiduría cree acaso que habrá conseguido matar por completo a esa ladrona de imaginación que se oculta en su interior no la habrá más bien mutilado y pervertido capítulo 3 una puerta excusada el señor grad green salió de la escuela camino de su casa en un estado de extraordinaria satisfacción interior aquella escuela le pertenecía y estaba resuelto a que fuese un verdadero modelo estaba resuelto a que cada uno de los niños que asistían a ella fuese un modelo igual que lo eran los pequeños grad greens los pequeños grad greens eran cinco y cada uno de ellos era un niño modelo desde sus más tiernos años habían recibido instrucción habían sido entrenados en la carrera lo mismo que lebratos en cuanto fueron capaces de correr solos se les hizo correr al cuarto de estudio el primer objeto con el que entraron en relación o del que conservaban el recuerdo era un ancho encerado y delante del encerado un ogro antipático que dibujaba números blancos con una tiza naturalmente ellos no sabían nada acerca de los ogros ni aún siquiera conocían esta palabra dios nos libre yo la empleo para representar a un monstruo de yo no sé cuántas cabezas encerradas en una que vivía dentro de un castillo de dar lecciones al que llevaba cautivos a los niños arrastrándolos por los cabellos a unos antros sombríos de estadísticas ninguno de los pequeños grad greens había visto jamás dibujada una cara en la luna aún antes de saber hablar con claridad ya estaban al tanto de lo que era la luna ninguno de los pequeños grad greens tuvo jamás ocasión de aprender aquellos idiotas versillos de parpadea estrellita parpadea lo que eres tú quien conocer pudiera ninguno de los grad greens sintió jamás dudas acerca del firmamento porque cualquiera de ellos había hecho antes de los cinco años la disección de la osa igual que un profesor owen y se había montado en el carro lo mismo que un maquinista de tren en su máquina ninguno de los pequeños grad greens tuvo jamás la ocurrencia de comparar una vaca pastando en el campo con aquella otra vaca famosa del cuerno retorcido que dio un topetazo al perro que había molestado al gato que había matado al ratón que había limpiado el plato ni con aquella otra aún más famosa que se tragó a pulgarcito ninguno de los pequeños grad greens había oído hablar jamás de todos estos personajes célebres y únicamente se les había hecho la presentación de la vaca como un rumiante cuadrúpedo herbívoro dotado de varios estómagos el señor grad green dirigió sus pasos hacia aquel hogar de puras realidades que se llamaba el palacio de piedra antes de construir el palacio de piedra se había retirado virtualmente del comercio de ferretería al por mayor y en la actualidad andaba a la casa de una buena oportunidad para convertirse en una cifra matemática del parlamento el palacio de piedra se hallaba situado en una zona pantanosa a una o dos millas de distancia de una gran ciudad que la actual y fidedigna guía llama coke town el palacio de piedra se ofrecía sobre la faz del panorama como un rasgo característico normal constituía dentro del paraje un hecho tajante que no estaba suavizado por ninguna media tinta ni difuminado por nada un gran edificio cuadrado con un pórtico pesadote que sombreaba las ventanas principales de la fachada exactamente igual que las tupidas cejas de su amo sombreaban sus ojos era una construcción bien calculada bien acabada bien conjuntada bien equilibrada seis ventanas a un lado de la puerta y otras seis del otro lado un total de doce en el ala derecha y un total de doce en el ala izquierda 24 ventanas que encontraban su correspondencia en las fachadas de la parte posterior una céspedera un jardín y una minúscula avenida dibujado todo en líneas rectas igual que si fuese un libro de cuentas botánico gas ventilación traída de aguas e instalaciones de cloacas todo de primerísima calidad pies y vigas de hierro a prueba de fuego desde el sótano hasta el tejado ascensores mecánicos para las doncellas y para todos sus cepillos y escobones en una palabra todo cuanto podía pedir el más exigente todo sí supongo que sí había también para los pequeños grad greens varias salas que correspondían a otras tantas ramas de la ciencia tenían una sala de coquilología otra salita de metalografía y otra en fin de mineralogía todas las muestras estaban bien clasificadas con sus correspondientes etiquetas y los trozos de piedra y de mineral producían la impresión de haber sido desgajados de las sustancias madre a fuerzas de golpes dados con sus propios y durísimos nombres parafraseando aquella inútil leyenda de pedro el gaitero que jamás había tenido ocasión de penetrar en el cuarto de aquellos niños si los ambiciosos grad greens aspiraban a más de lo que tenían a que aspiraban aquellos ambiciosos grad greens por amor de dios y de todos los santos de la corte celestial el padre de los pequeños grad greens iba caminando lleno de satisfacción y de optimismo era un padre cariñosísimo a su modo pero si alguien lo hubiese puesto en el trance de decidirse lo mismo que hace si jup es probable que se hubiese presentado a sí mismo como un padre eminentemente práctico esta frase de eminentemente práctico le llenaba de orgullo porque se hallaba convencido de que le venía de molde cuando se celebraba en coketown un mitin fuese cual fuese el tema y la ocasión siempre había algún coketowneño que aprovechaba la oportunidad para referirse a su eminente práctico amigo el señor grad green y esto resultaba muy del agrado del eminentemente práctico amigo grad green estaba convencido de que el calificativo le correspondía en justicia pero no por eso le resultaba la justicia menos agradable había entrado ya en el campo neutral de las afueras de la ciudad que ni es ya ciudad ni es todavía campo pero que está muy mal lo mismo como campo que como ciudad de pronto asaltó sus oídos un estrépito musical era un estrépito de metales y golpes de bombo y tambor y procedía de una banda de música agregada a un circo que había instalado sus barracas de madera allí cerca la banda de música bramaba a más y mejor en la cúspide del templo aquel flameaba una bandera proclamando al género humano que allí estaba el circo slurry que solicitaba el favor de su visita slurry en persona cobraba las entradas metido en lo que parecía ser el nicho de una iglesia de construcción gótica que tuviese cerca del coro una estatua moderna con un cajón para echar el dinero la señorita josefina slurry según lo anunciaban unas tiras impresas muy largas y muy estrechas abría el programa con las filigranas de su elegante número ecuestre al estilo del tirol entre todas las maravillas que se anunciaban y que era preciso ver para creer todas ellas agradables dentro de la moral más estricta se anunciaba para aquella tarde el número en que el señor josef mostraría las graciosísimas habilidades de su perro y gran actor patas alegres también exhibiría el asombroso número de lanzar hacia atrás por encima de la cabeza en rápida sucesión 75 barras de hierro de un quintal cada una de modo que producía el efecto de un chorro de metal sólido hazaña jamás intentada hasta entonces en este ni en ningún otro país y que por haber arrancado aplausos tan entusiásticos a las multitudes no podía ser retirada del cartel el mismo señor josef alegraría con breves intervalos la función deleitando al público con sus chistes y cuchufletas de pura gracia shakespeariana por último este mismo señor cerraría el programa presentándose en su papel favorito de william button de tully street en la novedosa y chispeante comedia hípica de un viaje del sastre a brentford como se supondrá tomás gradgrin no prestó la menor atención a semejantes trivialidades siguió su camino como correspondía a un hombre práctico ahuyentando unas veces aquellos zumbadores insectos lejos de su pensamiento o metiéndolos en la casa de corrección pero al salir del recodo que allí hacía la carretera fue a dar en la parte posterior de la barraca y en la parte posterior de la barraca descubrió a cierto número de niños que en las más variadas y furtivas actitudes se esforzaban en fisgar por agujeros y rendijas las maravillas que se ocultaban dentro aquella vista le hizo detenerse y se dijo para sus adentros qué espectáculo el de estos vagabundos que así aparta de la escuela modelo a la gente silla menuda como entre la carreta y el lugar en que estaba la gente silla menuda había un espacio de terreno cubierto de pequeña maleza y de basura el señor gradgrin sacó las gafas del chaleco para ver si conocía a alguno de los muchachos pensando mandarle que se retirase de allí pero oh fenómeno casi increíble a pesar de tenerlo clarísimo ante sus ojos qué es lo que el señor gradgrin vio no era su mismísima y metalúrgica luisa la que tenía pegado un ojo a un agujero que había en las tablas y no era su matemático tomás el que estaba tirado por el suelo para fisgar aunque sólo fuese un casco de caballo de aquel número ecuestre maravilloso al estilo de tirol mudo de asombro el señor gradgrin cruzó el terreno hasta el lugar en que se encontraba su familia en posición tan vergonzosa puso una mano sobre cada uno de los dos pecadores muchachos y exclamó luisa tomás ambos se levantaron desconcertados y llenos de sonrojo pero luisa miró a su padre con un descaro que no tuvo su hermano tomás a decir verdad este último ni siquiera se atrevió a mirar sino que se entregó en el acto para ser conducido a su casa maquinalmente no puedo creer lo que veo que en esa edad y que haraganería es esta dijo el señor gradgrin agarrándolos de la mano y alejándolos de allí a qué han venido quisimos ver cómo era esto replicó luisa con sequedad cómo era esto sí padre los dos chicos tenían aire de cansancio y de osquedad pero especialmente la niña sin embargo pugnando por abrirse paso por entre la expresión de desagrado de su cara había una luz desasosegada un fuego que no tenía con qué arder una imaginación hambrienta que se nutría en cierto modo de sí misma y que le daba animación no era una animación propia de la gozosa juventud era más bien relampagueos inseguros anhelantes perplejos que tenían algo de doloroso algo así como un rostro ciego que busca atienta su camino la niña tendría 15 o 16 años pero no había de tardar mucho en convertirse de pronto en mujer esto era lo que su padre pensaba al contemplarla en aquel momento era bonita de no haberla educado tal como lo había hecho pensaba él con su manera eminentemente práctica habría salido una mujercita voluntariosa tomás aunque la realidad se me mete por los ojos me resulta duro de creer que tú con la educación y los recursos que tienes hayas sido capaz de traer a tu hermana a ver una cosa como esta fui yo quien lo trajo a él contestó rápidamente luisa yo le pedí que viniéramos me duele escucharlo me duele muchísimo escucharlo con ello no queda tomás en mejor situación pero tú luisa quedas mucho peor la niña volvió a mirar a su padre pero no corrió ninguna lágrima por sus mejillas ustedes tomás y tú que tienen abierto ante ustedes el círculo de las ciencias tomás y tú que se podría decir están repletos de realidades tomás y tú que han sido entrenados en la exactitud matemática tomás y tú aquí y en una postura vergonzosa estoy asombrado clamaba el señor gradgrind estaba cansada padre hace mucho tiempo que me siento muy cansada dijo luisa cansada y de qué preguntó atónito el padre no lo sé creo que de todo no hables una palabra más replicó el señor gradgrind eres una chiquilla no quiero escuchar más cayó y caminaron en silencio cosa de media milla entonces volvió a estallar de pronto que dirían tus mejores amigos luisa es que no tiene para ti valor alguno lo que ellos puedan pensar de esto que diría el señor boundary al escuchar este nombre su hija le dirigió una mirada de soslayo una mirada escrutadora y profunda el señor gradgrind no la vio pero cuando miró a su hija ya ésta había bajado los ojos que habría dicho el señor boundary repitió poco después durante todo el camino hasta llegar al palacio de piedra y mientras conducía a casa con grave indignación a los dos delincuentes iba repitiendo a trechos que habría dicho el señor boundary igual que si el señor boundary hubiera sido la señora grande y si no era la señora grande quién era el señor boundary quién iba a ser era todo lo amigo del alma del señor gradgrind que cabía en un hombre totalmente desprovisto de sentimiento que aspirase a una relación espiritual con otro hombre totalmente desprovisto de sentimiento el señor boundary andaba tan cerca o tan lejos como el lector prefiera de esa amistad del alma era hombre rico banquero comerciante fabricante y no sé cuántas cosas más grueso bocinglero de mirada penetrante y risa metálica parecía hecho de un material tosco que había sido estirado mucho para darle mayor volumen de cabeza y frente grandes voluminosas con las venas de las sienes hinchadas y la piel de la cara tan tirante que parecía que no le dejaba cerrar los ojos ni que tiraba de sus cejas hacia arriba todo su aspecto producía el efecto de estar inflado como un globo y pronto a subir por los aires era un hombre que jamás creía haberse jactado lo suficiente de que era hijo de sus propias obras era un hombre que proclamaba constantemente por la metálica trompeta parlante de su voz su ignorancia de otros tiempos su pobreza de otros tiempos era un hombre al que podría llamársele el fanfarrón de la humildad aunque uno o dos años más joven que su eminentemente práctico amigo el señor boundary parecía más viejo a sus 47 o 48 años bien se les podía agregar otros siete u ocho más sin que nadie se mostrase extrañado tenía el cabello ralo se hubiera dicho que se lo había aventado con su voz arrón y que lo poco que le quedaba muy revuelto estaba así de las sacudidas que le daba su alborotada jactancia el señor boundary hizo algunas consideraciones a la señora grad green en la seria atmósfera de la sala del palacio de piedra se las hizo en pie en la alfombra de delante de la chimenea calentándose frente al hogar y a propósito de que aquel mismo día cumplía años estaba delante de la lumbre en parte porque a pesar de que brillaba el sol era una tarde de primavera bastante fresca en parte porque en las sombras del palacio de piedra rondaba siempre el espectro de la húmeda mezcla y en parte porque así estaba en posición dominante y se imponía al respeto de la señora grad green no tenía zapatos con que cubrir mis pies en cuanto a calcetines no los conocía ni de nombre pase el día en el arroyo y la noche en una pocilga así es como pase el día en que cumplí los diez años lo del arroyo no era novedad para mí porque nací en un arroyo la señora grad green que era un montoncito de chales un montoncito pequeño enjuto pálido de ojos con un cerco rojo y de una extraordinaria debilidad mental y física que tomaba continuamente medicinas que no le hacían ningún efecto y que cuantas veces daba señales de nueva vitalidad caía inevitablemente apabullada por alguna poderosa masa de hechos que se le venía encima la señora grad green expresó la esperanza de que fuera por lo menos un arroyo seco de ninguna manera estaba como una sopa tenía un pie de agua le contestó el señor boundary cualquier niño habría cogido un catarro contestó la señora grad green un catarro yo nací con una inflamación de pulmones y creo que de todas las partes de mi cuerpo capaces de inflamarse le replicó el señor boundary señora yo he sido por espacio de muchos años uno de los diablejos más desdichados que existieron jamás tan enfermizo venía que me pasaba el tiempo gimiendo y llorando iba tan roto y tan sucio que no se habría atrevido a tocarme ni con unas tenazas lo más oportuno que se le ocurrió a la imbecilidad de la señora grad green fue dirigir una mirada desmayada a las tenazas no sé cómo fui capaz de salir adelante a pesar de todo dijo el señor boundary me imagino que fue gracias a mi carácter resuelto de mayor he tenido un carácter resuelto y supongo que también entonces lo tendría sea como sea aquí me tienes señora grad green y a nadie más que a mí tengo que agradecer el estar donde estoy la señora grad green apuntó con dulzura y languidez que acaso su madre mi madre se fugó señora la interrumpió boundary la señora grad green apabullada como siempre perdió ánimos y se dio por vencida mi madre me dejó al cuidado de mi abuela dijo boundary y hasta donde da de sí mi memoria mi abuela era la vieja más dañina y mala que ha existido si por casualidad alguien me proporcionaba un par de zapatitos ella me los quitaba y los vendía para comprar bebida buena estaba mi abuela ha habido vez que tumbada en la cama y antes de desayunarse se echó al cuerpo 24 copas de licor la señora grad green sin dar otra muestra de vitalidad que un asomo de sonrisa parecía entonces y lo parecía siempre una menuda figura transparente de mujer ejecutada con desgana y sin luz suficientes detrás tenía una tienda de comestibles prosiguió boundary y me tenía en una caja vacía de huevos esa fue la choza de mi infancia una caja de huevos vacía así que crecí lo bastante para poder escaparme me escapé como es natural me convertí en un pilluelo vagabundo ya no era una vieja la que andaba conmigo a golpes y me hacía pasar hambre eran todos y de todas las edades los que me zarandeaban y me mataban de necesidad estaban en lo suyo porque habían de conducirse de otro modo yo era una molestia un estorbo una peste lo sé perfectamente su orgullo de haber alcanzado en algún momento de su vida esa gran distancia social de ser una molestia un estorbo y una peste para los demás no se satisfacía con menos que con repetir esa jactancia tres veces consecutivas supongo señora grad green que estaba destinado a triunfar de todo y lo estuviese o no señora grad green el caso es que triunfé salí adelante sin que nadie me echase una mano vagabundo recadero vagabundo otra vez peón de campo mozo de cuerda empleado gerente asociado en la firma y por último lo que soy josiah bounderby de coke town aquellos son los antecedentes y esta la culminación josiah bounderby aprendió a deletrear en los rótulos de las tiendas y supo leer la hora porque se lo enseñó en la esfera del reloj de la torre de la iglesia de san gil un inválido borracho condenado por ladrón y vagabundo incorregible háblele a josiah bounderby de coke town de sus escuelas de distrito sus escuelas modelo de sus escuelas de oficios y de toda esa su complicada barahunda de escuelas josiah bounderby le contestará sin rodeos llanamente con la verdad por delante que él no gozó de tales ventajas muchos hombres de cabeza sólida y puños contundentes hacen falta que él sabe perfectamente que la clase de educación que recibió no les va a todos pero que no recibió otra y que podrían obligarle a trabajar grasa hirviendo pero que no conseguirán que oculte las realidades de su vida josiah bounderby se había acalorado para cuando llegó al punto culminante de super oración y se cayó se cayó en el preciso instante en que su eminentemente práctico amigo entraba en la sala acompañado siempre por los dos jóvenes culpables también su eminentemente práctico amigo se detuvo al verlo y dirigió luego a luisa una mirada de reconvención que equivalía a decirle ahí tienes a tu bounderby qué ocurre bramó el señor bounderby a qué obedece esa cara de disgusto del joven tomás hablaba de tomás pero miraba a luisa esta murmuró con altanería pero sin levantar la vista estábamos fisgando desde fuera lo que hacían en el circo y papá nos atrapó señora gradgrind dijo el marido con voz imperiosa hubiera preferido encontrar a mis hijos leyendo poesías antes que eso pero gimoteó la señora gradgrind pobre de mí cómo es posible que haya hecho eso luisa y tomás me han dejado de una pieza les digo la verdad que le hace aún a lamentar el haber tenido hijos me están dando muchas ganas de decir que ojalá no los hubiera tenido qué habría sido de ustedes entonces díganme estas observaciones de una lógica aplastante no parecieron haber producido buena impresión al señor gradgrind que arrugó con impaciencia el entrecejo estando como estoy con la cabeza que me quiere estallar no podían haber ido a contemplar las colecciones de conchas de minerales y de todas las demás cosas que se les han traído a casa en vez de ir a ver circos dijo la señora gradgrind ustedes saben también como yo que a ningún muchacho ni muchacha se le ponen profesores de circo ni se le ponen salas con colecciones de circos ni se le dan lecciones de circo para qué pues quieren enterarse de lo que es un circo si lo que buscan es tarea creo que no pueden quejarse de la que tienen yo al menos teniendo mi cabeza en el estado en que ahora la tengo no me acordaría ni de la mitad de las cosas reales que ustedes tienen que estudiar por eso precisamente exclamó luisa con cara enfurruñada no me digas que precisamente por eso porque estoy segura de que no es así le replicó la señora gradgrind anda vete ya a cualquiera de esas logias que estudias la señora gradgrind no entendía de ciencia y cuando ordenaba a sus hijos que fuesen a estudiar le daba lo mismo la mineralogía que la conciliología a decir verdad del acervo de hechos que poseía la señora gradgrind era hablando en términos generales muy escaso pero cuando el señor gradgrind le alzó a su elevada posición matrimonial obró influido por dos razones la primera porque desde el punto de vista de los números era un buen partido y la segunda porque era una mujer sin tonterías tonterías llamaba a él a la imaginación ciertamente que se hallaba a este respecto tan limpia de mezcla como cualquier ser humano que no ha alcanzado el ápice de la absoluta idiotez el simple hecho de quedarse a solas con su esposo y con el señor boundary bastaba para reducir al atontamiento a tan admirable señora sin necesidad de que chocase con su cabeza ninguna otra realidad por una vez más se esfumó y ya nadie hizo caso de ella boundary dijo el señor gradgrind acercando una silla a la chimenea es tan grande el interés que se toma siempre por mis muchachos en especial por luisa que no me recato de decirle que el descubrimiento que he hecho me tiene muy molesto ya sabe que me he dedicado sistemáticamente a educar la razón en mis hijos bien sabe que la única facultad a la que hay que encaminar todos los esfuerzos en la educación es la racional sin embargo boundary se diría a juzgar por esta circunstancia que hoy ha ocurrido inesperadamente y que en sí misma es insignificante que se hubiese deslizado subrepticiamente en las inteligencias de tomás y de luisa algo que se quiso o mejor dicho que no se quiso aunque quizá me expresase mejor diciendo que jamás se pensó desarrollar en ellas algo en que su razón no tiene ninguna parte desde luego que no tiene nada que ver la razón en el interés con que contemplaban a unos vagabundos le contestó boundary cuando yo lo era nadie se quedaba contemplándome con interés de eso estoy bien seguro por eso se plantea enseguida la cuestión de saber de dónde ha brotado esa vulgar curiosidad dijo el padre eminentemente práctico mirando al fuego yo se lo diré de una imaginación desocupada no lo quiera dios contestó el eminentemente práctico le confieso sin embargo que mientras veníamos para casa me ha cruzado por la cabeza esa sospecha de una imaginación desocupada gradgrind repitió boundary esta es una condición mala para cualquiera pero es una maldición para una muchacha como luisa si la señora gradgrind no supiese que ya no soy persona refinada le pediría perdón por recurrir a expresiones fuertes quien espere hallar en mis refinamientos quedará defraudado no he recibido una educación refinada no será acaso dijo el señor gradgrind meditabundo con las manos en los bolsillos y los ojos cavernosos en el fuego que algún profesor o alumno de los miembros de la servidumbre les ha indicado algo no será acaso que luisa y tomás han tenido ocasión de leer algo quizá a pesar de todas las precauciones tomadas se ha deslizado en la casa alguno de esos fútiles libros de cuentos es raro es tan incomprensible que haya sucedido lo que ha sucedido en unas inteligencias que han sido formadas prácticamente desde la cuna a regla y aplomada un momento exclamó bounderby que había seguido como hasta entonces en pie junto al hogar reventando de explosiva humildad para que se enterasen hasta los mismos muebles de la habitación tiene en su escuela a la hija de uno de esos trotamundos si se llama cecilia yup dijo el señor gradgrind mirando a su amigo con algo de sorpresa un momento no siga volvió a exclamar bounderby cómo fue el ser aceptada en la escuela pues no lo sé porque hasta hace un rato no conocía a esa muchacha ella solicitó el ingreso personalmente aquí en casa alegando que era transeúnte en esta población y ya caigo tiene razón bounderby tiene razón un momento no siga exclamó nuevamente bounderby no hablaría luisa con ella cuando estuvo aquí con seguridad que luisa habló con ella porque me informó de la petición que cecilia había hecho pero estoy seguro de que todo ocurrió en presencia de la señora gradgrind por favor señora le preguntó bounderby quiere decirnos lo que pasó qué mal me siento contestó la señora gradgrind la muchachita quería ir a la escuela el señor gradgrind quiere que las muchachas vayan a la escuela tomás y luisa dijeron los dos a una que la muchachita quería ir a la escuela y que el señor gradgrind quiere que las muchachas vayan a la escuela y quién les iba a llevar la contraria cuando ambas cosas son dos realidades bien gradgrind sentenció el señor bounderby yo le voy a decir lo que tiene que hacer eche a esa muchachita inmediatamente de la escuela y asunto acabado también yo soy de esa opinión hágalo en el acto ha sido desde niño mi divisa dijo bounderby pensar en huir de mi caja de huevos y de mi abuela y hacerlo todo fue uno obre usted de la misma manera hágalo en el acto quiere dar un paseo preguntó su amigo quizá no tenga inconveniente en venir paseando conmigo hasta la ciudad poseo la dirección del padre no tengo ningún inconveniente contestó el señor bounderby a condición de que lo haga enseguida el señor bounderby le echó a la cabeza el sombrero porque él demasiado atareado en abrirse camino en la vida no había tenido tiempo de aprender cómo se llevaba esa prenda y se limitaba a echárselo a la cabeza y avanzó hacia el vestíbulo con las manos metidas en los bolsillos también solía decir jamás llevo guantes no me encaramé por la escalera con guantes de haberlos llevado no habría subido tan arriba se quedó haciendo tiempo en el vestíbulo mientras el señor gradgrind subía al piso superior en busca de la dirección del padre de cecilia bounderby abrió la puerta del cuarto de estudio de los niños y contempló aquella habitación alfombrada de aspecto tranquilo pero que a pesar de sus estantes de libros de sus vitrinas y de toda la variedad de sus instrumentos científicos y filosóficos tenía mucho de la cordialidad de una sala de peluquería luisa apoyada lánguidamente en la ventana miraba al exterior aunque sin fijarse en nada en tanto que el joven tomás en pie junto al fuego respiraba ruidosamente por la nariz con gesto rencoroso los dos gradgrinds más pequeños adam smith y maltus estaban encerrados dando una lección y la pequeña juana después de embadurnarse la cara con una gran cantidad de greda húmeda a fuerza de lloros y de pizarrín se había quedado dormida encima de unos vulgares quebrados ya está arreglado todo luisa ya está arreglado todo tomasito dijo el señor bounderby no vuelvan a hacerlo yo conseguiré que su padre de por terminado el asunto que me dices luisa no se merece esto un beso puede tomarse uno señor bounderby contestó luisa al mismo tiempo que cruzaba lentamente la habitación y se detenía junto a él brindándole de mal talante su carrillo y volviendo la vista a otra parte tú eres siempre mi debilidad verdad que sí luisa exclamó el señor bounderby y ahora adiós luisa él marchó por su camino pero ella no se movió sacó el pañuelo y se frotó con él donde bounderby la había besado hasta que tuvo la piel casi en carne viva pasaron cinco minutos y ella seguía frotándose su hermano la recombino uraño qué te pasa luisa si continúas terminarás haciéndote un agujero en el carrillo mira tomás puedes cortarme con tu cortaplumas el pedazo si quieres te aseguro que no lloraré capítulo 5 la nota tónica coketown hacía donde los señores bounderby y gradgrind caminaban ahora constituía el triunfo del realismo estaba esa población tan horra de fantasía como la mismísima señora gradgrind vamos a dar la nota tónica de coketown antes de empezar la canción era una ciudad de ladrillo rojo es decir de ladrillo que habría sido rojo si el humo y la ceniza se le hubiesen consentido como no era así la ciudad tenía un extraño color rojinegro parecido al que usan los salvajes para embadurnarse la cara era una ciudad de máquinas y de altas chimeneas por las que salían interminables serpientes de humo que no acababan nunca de desenroscarse a pesar de salir y salir sin interrupción pasaban por la ciudad un negro canal y un río de aguas teñidas de púrpura maloliente tenía también grandes bloques de edificios llenos de ventanas y en cuyo interior resonaba todo el día un continuo traqueteo y temblor y en el que el émbolo de la máquina de vapor subía y bajaba con monotonía lo mismo que la cabeza de un elefante enloquecido de melancolía contenía la ciudad varias calles anchas todas muy parecidas además de muchas calles estrechas que se parecían entre sí todavía más que las grandes estaban habitadas por gentes que también se parecían entre sí que entraban y salían de sus casas a idénticas horas levantando en el suelo idénticos ruidos de pasos que se encaminaban hacia la idéntica ocupación y para las que cada día era idéntico al de ayer y al de mañana y cada año era una repetición de la anterior y del siguiente estas características de coke town eran en lo fundamental e inseparables de la clase de trabajo en la que hallaba el sustento como contrapartida producía ciertas comodidades para la vida que hallaban colocación en todo el mundo y algunos lujos que formaban parte no quiero preguntar hasta qué punto de la elegancia de las damas a las que era insoportable hasta el nombre mismo de la ciudad los rasgos restantes tenía los la ciudad por voluntad propia y eran los que detallamos a continuación en coke town no se veía por ninguna parte cosa que no fuese rigurosamente productiva cuando los miembros de un credo religioso levantaban en la ciudad una capilla y esto lo habían hecho los miembros de 18 credos religiosos distintos construían una piadosa nave comercial de ladrillo rojo colocando a veces encima de ella una campana dentro de una jaula de pájaros y esto únicamente en algunos casos muy decorativos había una solitaria excepción la iglesia nueva era un edificio estucado con un campanario cuadrado sobre la puerta de entrada rematado por cuatro pináculos que parecían patas de palo muy trabajadas todos los rótulos públicos de la ciudad estaban pintados uniformemente en severos caracteres blancos y negros la prisión se parecía al hospital el hospital pudiera tomarse por prisión la casa consistorial podría ser lo mismo prisión que hospital o las dos cosas a un tiempo o cualquier otra cosa porque no había en su fachada rasgo alguno que se opusiese a ello realismo práctico realismo práctico realismo práctico no se advertía otra cosa en la apariencia externa de la población y tampoco se advertía otra cosa que realismo práctico en todo lo que no era puramente material la escuela del señor macho camp child era realismo práctico la escuela de dibujo era realismo práctico las relaciones entre el amo y el trabajador eran realismo práctico y todo era realismo práctico desde el hospital de maternidad hasta el cementerio todo lo que no se podía expresar en números ni demostrar que era posible comprarlo en el mercado más barato para venderlo en el más caro no existía no existía jamás en coke town hasta el fin de los siglos amén es de suponer que una ciudad consagrada a lo práctico y que en lo práctico se había labrado una personalidad viviría sin dificultades no es cierto pues no señor ni muchísimo menos que no válgame dios no señor coke town no salió de sus propios hornos en todos los aspectos como sale el oro del fuego en primer lugar existía en la población una incógnita que producía perplejidad quien pertenecía a los 18 credos religiosos de que hemos hablado si alguien pertenecía a ellos no era desde luego ningún miembro de la clase trabajadora el espectáculo que se ofrecía a la vista paseando por las calles el domingo por la mañana resultaba por demás extraño el bárbaro voltear de las campanas que sacaba de quicio a los enfermos y a las gentes nerviosas no conseguía arrancar sino a muy pocos trabajadores del propio barrio de las habitaciones completamente cerradas de las esquinas de sus calles donde pasaban el tiempo sin prestar oídos a aquellas llamadas contemplando todo el ajetreo de iglesias y capillas como si nada tuviese que ver con ellos no eran sólo los forasteros quienes habían reparado en este fenómeno existía en el mismo coke town una organización ciudadana cuyos miembros se hacían oír en todos los periodos de sesiones del parlamento con sus indignadas peticiones de que se dictasen leyes para compeler por la fuerza del estado a los trabajadores a que acudiesen a las prácticas religiosas se fundó también la sociedad de abstemios que se lamentaba de que esos mismos trabajadores se emborrachasen demostrando con estadísticas que en efecto se emborrachaban y demostrando en reuniones en las que sólo se tomaba el té que no había incentivo ni humano ni divino como no fuese una condecoración capaz de inducirlos a romper con la costumbre de emborracharse vinieron a continuación el farmacéutico y el boticario con otras estadísticas en las que se demostraba que cuando no se emborrachaban fumaban opio siguió a estos el capellán de la prisión hombre experimentado que presentó más estadísticas que anulaban las precedentes demostrando que esos mismos trabajadores acudían a infames reuniones celebradas clandestinamente y en las que se cantaban canciones obscenas y se bailaban danzas indecorosas en las que acaso tomaban parte todos ellos allí había sido donde a b joven que iba a cumplir 24 años y condenado ahora a ocho meses de aislamiento se había desgraciado según manifestación suya aunque nunca había sido hombre cuya palabra mereciese mucho crédito teniendo la completa seguridad de que de no haber mediado semejante circunstancia habría sido un modelo insuperable de moralidad a todos ellos se agregaron el señor grad grind y el señor boundary esos dos caballeros que en el actual momento de nuestra historia caminaban por las calles de coke town los dos eminentemente prácticos y que podrían llegado al caso exhibir más estadísticas aún sacadas de su propia experiencia personal e ilustradas con ejemplos que ellos habían visto y conocido de estos ejemplos se deducía claramente para decirlo en una palabra constituían el único dato digno de crédito que esos mismos trabajadores eran en conjunto unas malas personas sí señor que se hiciese lo que se hiciese por ellos jamás lo agradecerían no señor que eran unos seres inquietos sí señor que jamás sabían ellos mismos lo que querían que comían de lo mejor y compraban la mantequilla fresca que exigían café moca y rechazaban la carne que no era de primera y que a pesar de todo esto se mostraban eternamente descontentos e ingobernables su caso hacía recordar la moraleja de aquella fábula que se cuenta a los niños era una vieja ochentona que creen que hizo la bribona se mantenía de carne y de ron ron y carne eran siempre su ración y aún con eso la vieja a los 80 siempre estaba quejosa y descontenta y pregunto yo ahora es posible que exista alguna analogía entre el caso de la población de coketown y el caso de los hijos del señor gradgrind desde luego y a estas alturas no hace falta que se nos diga a ninguno de los que pensamos serenamente y estamos familiarizados con los números que en la vida de los trabajadores de coketown se había descartado durante veintenas de años deliberadamente aniquilándolo uno de los elementos primordiales de la existencia que dentro de ellos se albergaba la fantasía reclamando que se le permitiese llevar una vida saludable en lugar de obligarla a luchar convulsivamente que cuanto más tiempo y con mayor monotonía trabajaban más fuerte era dentro de ellos el anhelo de algún descanso físico de alguna distracción que despertase el buen humor y la alegría y que le sirviesen de válvula de escape por ejemplo alguna diversión sana aunque solo fuese un baile honrado a los acordes de una rondalla de instrumentos de cuerda o alguna pequeña fiesta bulliciosa en la que no metiese mano ni siquiera el señor machocomchild este anhelo tenía que ser satisfecho sin tardanza o de lo contrario sobrevendrían inevitablemente conflictos mientras no se cancelasen las leyes por las que actualmente se rige la creación este individuo vive en potts end pero yo no estoy muy seguro hacia dónde cae potts end dijo el señor gradgrind usted lo sabe boundary el señor boundary sabía que quedaba por el centro de la ciudad pero no tenía ningún detalle concreto se detuvieron pues unos momentos buscando orientarse casi en el mismo instante dobló la esquina de la calle corriendo a paso ligero y con expresión de susto una muchacha a la que el señor gradgrind conoció enseguida y por eso exclamó hola detente a dónde vas corriendo detente la niña número 20 se detuvo jadeante e hizo una genuflexión el señor gradgrind le dijo entonces cómo es eso de ir corriendo por las calles de una manera tan poco decorosa es que es que me perseguían señor dijo sin aliento la muchacha y yo quería ponerme a salvo que te perseguían replicó el señor gradgrind y a quién se le ha ocurrido perseguirte la pregunta fue contestada de un modo inesperado y súbito por un muchacho descolorido bitzer que dobló la esquina con tal velocidad y tan ajeno a encontrar un obstáculo que fue a chocar de cabeza contra el chaleco del señor gradgrind y de rebote fue a parar a mitad de la calle qué significa esto muchacho exclamó el señor gradgrind a dónde ibas cómo te atreves a lanzarte de ese modo contra nadie bitzer recogió la gorra que la había perdido en el choque retrocedió se tocó la frente con los nudillos de los dedos y se excusó diciendo que se trataba de un accidente era este muchacho quien te perseguía yup preguntó el señor gradgrind sí señor contestó la muchacha aunque a disgusto no señor gritó bitzer no la perseguí hasta que ella echó a correr para escaparse de mí esta gente de circo habla sin ton ni son señor tienen fama de hablar sin ton ni son tú sabes demasiado dijo volviéndose hacia cecilia que la gente de circo habla sin ton ni son eso lo saben en esta ciudad todo señor todo señor tan cierto como que los titiriteros ignoran la tabla de multiplicar bitzer quiso ganarse con esto al señor boundary me dio mucho miedo con los visajes que me venía haciendo dijo la muchacha o exclamó bitzer ya veo que tú eres como tu gente una completa titiritera señor ni siquiera la he mirado le pregunté si sabría mañana la definición del caballo y me ofrecía repetírsela pero entonces ella echó a correr y yo la seguí señor con la intención de que supiese responder cuando se lo preguntas en si no hubiese sido tú también titiritera no habrías contestado esa mentira malintencionada por lo que veo los chicos saben muy bien cuál es la profesión de esta muchacha hizo notar el señor boundary dentro de una semana habría estado toda su escuela fisgando en fila me está pareciendo que sí le contestó su amigo bitzer da media vuelta y lárgate a tu casa yup espera un momento que no vuelvas a ver yo que corres de esa manera muchacho o sabrás tú de mí por intermedio del maestro de la escuela ya me entiendes largo el muchacho interrumpió su rápido pestañeo volvió a darse en la frente con los nudillos de la mano dirigió una mirada hacia sí dio media vuelta y se alejó y ahora muchacha prosiguió el señor gradgrind condúcenos a este caballero y a mí donde vive tu padre íbamos allí que contiene esa botella que llevas en la mano ginebra preguntó el señor boundary o de ninguna manera señor llevo en ella los nueve aceites los que exclamó el señor boundary los nueve aceites señor para dar friegas con ellos a mi padre el señor boundary lanzó una carcajada breve y sonora y dijo y con qué objeto das friegas a tu padre con los nueve aceites porque es el remedio que emplea a nuestra gente cuando se lastima trabajando en la pista contestó la muchacha mirando por encima del hombro para asegurarse de que su perseguidor se había marchado a veces se producen magulladuras muy dolorosas se lo tienen bien ganado por vagos dijo el señor boundary la muchacha le miró a la cara con una mezcla de asombro y de temor voto a tal prosiguió boundary cuando yo tenía cuatro o cinco años menos que tú llevaba el cuerpo con magulladuras que no se hubieran curado con friegas de los nueve de los veinte ni de los cuarenta aceites y no me las ganaba adoptando actitudes en el circo sino saliendo de todas partes a puntapiés yo no bailaba en la cuerda floja bailaba en el duro suelo a cordelazos aunque el señor grad grind era hombre duro de corazón no llegaba ni con mucho a la dureza del señor boundary bien mirado no carecía de compasión acaso habría llegado incluso a ser un hombre simpático si hubiese cometido algunos años antes algún error garrafal en los cálculos aritméticos y este error hubiese equilibrado sus tendencias por eso al entrar en una carretera estrecha dijo a la muchacha en tono que pretendía ser tranquilizador de modo que esto es pot's end verdad yup esto es señor y si me permite ya estamos en casa se detuvo a la luz crepuscular junto a la puerta de una taberna pequeña que estaba alumbrada por luces rojas y mortesinas la taberna parecía tan decaída y desaseada como si a fuerza de beber ella misma hubiese seguido el camino de todos los borrachos y no anduviese ya lejos del desenlace no tiene más que cruzar la cantina señor subir por las escaleras si no le parece mal y esperar un instante a que yo encienda una vela si oye ladrar a un perro señor no se preocupe es patas alegres y no hace otra cosa que ladrar con que patas alegres y los nueve aceites dijo el señor bounderby entrando el último acompañado de su metálica risa bueno va todo esto para un hombre como yo que se ha formado por su propio esfuerzo capítulo 6 slurry consumado jinete de circo aquel albergue era el de los brazos de pegaso quizá le hubiera estado mejor el nombre de las patas de pegaso pero lo cierto es que los brazos de pegaso era el nombre que estaba dibujado con letra romana debajo del caballo alado y debajo del nombre el pintor había bosquejado con rasgos ágiles estas líneas con buena malta buena cerveza la que aquí sirven quita la cabeza del vino bueno el óptimo aguardiente llame que aquí lo sirven excelente enmarcado y encristalado sobre la pared detrás del mostrador pequeño y desaseado había otro pegaso un pegaso teatral con las alas simuladas con gasa auténtica estrellas de oro pegadas por todo el cuerpo y los etéreos arreos fabricados de seda roja como afuera estaba ya demasiado oscuro para distinguir la enseña y el interior no estaba bastante claro para distinguir el cuadro los señores grad green y bounderby nada tuvieron que padecer con la vista de semejantes fantasías siguieron a la muchacha por una empinada escalera en recodo sin cruzarse con nadie y se detuvieron en la oscuridad mientras ella iba en busca de una vela calculaban oír en cualquier momento el ladrido de patas alegres pero el perro artista bien enseñado no había ladrado aún cuando la muchacha y la vela aparecieron juntas mi padre no está en nuestro cuarto señor dijo con la sorpresa retratada en su rostro si no tiene inconveniente en pasar yo iré enseguida a buscarlo entraron en la habitación y ceci después de ofrecerles dos sillas se alejó de allí con paso rápido y ligero la habitación era pobre amueblada con muebles ajados y con una sola cama el gorro de noche hermoseado con dos plumas de pavo real y una cola eniesta con el que se había adornado el señor yu aquella misma tarde para animar la representación con sus púdicas pullas y réplicas shakespearianas colgaba de un clavo pero no se veía por allí más elemento de guardarropía ni más prendas suyas ni particulares ni del oficio en cuanto a patas alegres acaso el respetable progenitor de la estirpe de este sapientísimo animal aquel que se salvó en el arca fue tirado accidentalmente a las aguas porque ni los ojos ni los oídos percibían señal alguna de la existencia de un perro en los brazos de pegaso oyeron abrirse y cerrarse las puertas en el piso de encima conforme ceci iba preguntando por su padre oyeron de pronto voces de gente que parecía sorprendida la muchacha volvió a bajar corriendo y a saltos destapó un baúl viejo y abollado revestido de cuero y al ver que estaba vacío juntó las manos y miró en torno con cara del más profundo terror seguramente que mi padre se ha marchado a la barraca del circo o señor no sé que tuviese nada que hacer allí pero seguramente que ha ido vuelvo con él dentro de un minuto y desapareció sin ponerse siquiera el sombrero con la cabellera larga negra infantil cayéndole suelta sobre los hombros pero qué se propone dijo el señor gradgrind ha dicho que vuelve dentro de un momento si hay más de una milla de distancia pero antes de que el señor boundary pudiera contestar apareció en la puerta un joven e hizo su propia presentación con estas palabras con su licencia caballeros y entró en la habitación con las manos en los bolsillos su cara muy cuidadosamente afeitada estrecha amarillenta estaba sombreada por una tupida cabellera negra muy alisada alrededor y con raya en el centro sus piernas eran muy robustas pero más cortas de lo que correspondía a las buenas proporciones el pecho y las espaldas eran tan desproporcionadamente anchos como corta sus piernas vestía chaqueta de hipódromo y pantalones muy ajustados llevaba una bufanda alrededor del cuello volía a aceite de lámpara a paja corteza de naranja pienso de caballos y serrín y representaba un tipo notable de centauro en el que entraban por mitades el caballerizo y el actor nadie hubiera podido señalar con exactitud dónde terminaba el uno y dónde empezaba el otro figuraba este caballero en los programas del día como el señor e wb shielders afamado con mucha justicia por la audacia de sus volteretas en su número del cazador salvaje de las praderas de norteamérica trabajaba con él en ese número un muchacho diminuto pero con cara de viejo que ahora le acompañaba y que en la representación figuraba como hijo suyo lo llevaba el padre colgado del hombro por un pie y para acariciarlo al modo de los cazadores salvajes acarician a sus retoños lo colocaba de coronilla y con los pies en alto sobre la palma de la mano la parte maternal de los espectadores encontraba su máximo deleite en aquel prometedor muchacho que parecía un simpático cupido a fuerza de tirabuzones guirnaldas alas bismuto blanco y carmín pero en su vida privada caracterizado con un precoz saque y con una voz áspera y malhumorada se trasuntaba en él al hombre que anda entre caballos al caballerizo con su licencia señores dijo el señor e wb shielders inspeccionando con la mirada todo el cuarto son ustedes me parece los que querían ver a yub yo soy contestó el señor gratgrin su hija ha ido a buscarlo pero me es imposible esperar de modo pues que si me lo permite le dejaré un encargo para él comprenda amigo mío intervino el señor bounderby que nosotros somos personas que saben el valor del tiempo mientras que usted y los suyos pertenecen a la categoría de las que no saben valorarlo el señor shielders lo miró de la cabeza a los pies y le replicó no tengo el honor de conocerlo pero si lo que quiere dar a entender es que su tiempo le produce a usted más dinero que a mí el mío calculo por su apariencia que no anda descaminado del todo y yo diría que sabe guardarlo bien después de ganarlo dijo el cupido kiderminster archiva eso le dijo shielders el nombre de cupido en la vida real era kiderminster porque viene a descararse con nosotros exclamó maese kiderminster dando muestras de su irascible temperamento si quiere meterse con nosotros que pague a la puerta de la barraca su dinero y entonces que suelte lo que tenga dentro kiderminster dijo le el señor shielders alzando la voz deja eso señor añadió volviéndose al señor gradgrind a usted le digo puede que sepa y puede que no sepa porque quizá no haya estado muchas veces entre el público que no ha dado pie con bola en esta última temporada que no ha dado que preguntó el señor gradgrind buscando ayuda con la mirada en el poderoso boundary pie con bola anoche intentó cuatro veces saltar la cinta y no lo logró ni una sola intervino kiderminster tampoco dio pie con bola con las banderas y estuvo fatal en las morcillas no era capaz de hacer las cosas con limpieza se quedaba corto en los altos y caía mal aclaró el señor shielders comprendo comprendo ahora no dar pie con bola está claro contestó el señor gradgrind hasta cierto punto eso es lo que quiere decir no dar pie con bola sentenció el señor w shielders nueve aceites patas alegres no dar pie con bola cintas banderas y morcillas vaya no está mal el trato con esta gente para un hombre que ha subido por su propio esfuerzo suspiró boundary y largó luego la más típica de sus carcajadas descienda un poco entonces le replicó ocupido señor si ha subido tan alto como parece por sus palabras dígnese descender un poquitín vaya muchacho entrometido dijo el señor gradgrind volviéndose hacia él y mirándole ceñudo pero esto no achicó en modo alguno a kiderminster que replicó de haber sabido que venían habríamos traído algún joven caballero para que les recibiese es una pena que siendo como son tan exigentes no tengan un espolique ustedes son de los del gofre tirante verdad qué quiere decir este muchacho tan mal educado preguntó el señor gradgrind clavando en él una mirada de desesperación con lo del gofre tirante ea muchacho largo de aquí largo de aquí exclamó el señor shielders expulsando a su joven amigo de la habitación con unos modales parecidos a los que se usan en las praderas gofre tirante y gofre flojo no tiene nada de extraordinario significa la cuerda tirante y la cuerda floja quería darme un mensaje para jup no es eso así es yo creo dijo rápidamente shielders que ya no habrá nunca manera de comunicárselo lo conocían bien no lo conozco ni siquiera de vista pues entonces creo que no tendrá ocasión de conocerlo para mí la cosa está clara se ha alargado quiere decir que ha abandonado a su hija si quiero decir respondió el señor shielders cabeceando afirmativamente que se ha desconectado de nosotros anoche le silbaron ante anoche le silbaron y hoy le han vuelto a silbar llevaba algún tiempo que no hacían más que silbarle y eso le resultaba intolerable y por qué le silbaban tanto preguntó el señor grad grind muy solemne y a regañadientes porque le costaba trabajo pronunciar la frase porque tenía duras las articulaciones y estaba agotado contestó shielders todavía se defiende como cloqueador pero con eso no se saca para vivir cloqueador repitió bounderby ya estamos en las mismas charlistas y así lo prefiere dijo el señor wv shielders lanzando malhumorado la explicación por encima del hombro y subrayándola con un sacudimiento de sus largos cabellos que se estremecieron todos a un tiempo lo más extraordinario del caso señor mío es que a este hombre le hacía más mella pensar que su hija se enteraba de que le silbaban que el pasar por ello magnífico interrumpió el señor bounderby esta sí que es buena el hombre quiere tanto a su hija que la deja abandonada esto resulta endiabladamente magnífico escúcheme joven yo no he ocupado siempre en la vida la posición que ocupó ahora sé bastante de estas cosas quizá le asombre oírlo pero el hecho es que mi madre huyó de mí wv shielders le contestó con intención que eso no le causaba la menor sorpresa como lo oye prosiguió bounderby nací en el arroyo y mi madre huyó de mí acaso cree que la disculpo no la he disculpado alguna vez jamás como calificó yo a mi madre por lo que hizo digo que es probablemente la mujer más indigna que ha existido en el mundo con excepción de la borracha de mi abuela yo no tengo orgullos de familia yo no sé lo que son las simplezas sentimentales e imaginativas al pan lo llamo pan a la madre de josiah bounderby de coctown la llamo sin reparo ni consideración lo que llamaría si en lugar de ser mi madre lo hubiera sido de perico el de los palotes y lo mismo hago con este individuo es un desertor un canalla y un vagabundo en inglés así se llama a mí me tiene sin cuidado que sea esto que deje de serlo dígase en inglés o en francés le replicó el señor E.W. Shielders volviéndose para mirarle de frente yo estoy contando a su amigo un hecho auténtico si le desagrada oírlo váyase a tomar viento fresco vocifera bastante pero si quiere alzar la voz hágalo en su propia casa le recombino E.W. con agresiva ironía no abra en esta la boca mientras no se lo pidan supongo que tendrá ya algún edificio de su propiedad no es así quizás sí contestó el señor bounderby haciendo sonar sus monedas en el bolsillo y echándose a reír pues entonces quiere dar suelta a su voz en el caballero este en que estamos no es muy sólido y podría venirse abajo porque es mucha voz la suya miró otra vez al señor bounderby de arriba abajo le volvió la espalda como si hubiese acabado definitivamente con él y siguió hablando con el señor gradgrind yup envió a su hija hará una hora a comprar algo y con posterioridad le vimos salir disimuladamente con el sombrero echado sobre los ojos y un paquete bajo el brazo la muchacha no acabará de creerlo pero no hay duda de que se ha alargado dejándola abandonada y por qué no ha de acabar de creer la muchacha que él haya sido capaz de semejante cosa preguntó el señor gradgrind porque eran dos que hacían como uno porque jamás se separaban porque hasta este mismo instante parecía idolatrarla contestó shielders avanzando uno o dos pasos para mirar en el baúl vacío tanto el señor shielders como maese kiderminster tenían una curiosa manera de caminar con las piernas mucho más abiertas que el común de los mortales y con esa fingida arrogancia de quien no puede hacer el juego de las rodillas todos los varones de la compañía slurry caminaban de ese modo y con ello daban a entender que ellos se pasaban la vida a caballo pobre ceci lo mejor que hubiera podido hacer habría sido enseñarle un oficio dijo shielders dando otra sacudida a sus cabellos al tiempo que levantaba la vista del baúl vacío ahora la abandona sin que ella tenga nada a qué agarrarse esa opinión en boca de una persona como usted que no sabe lo que es un aprendizaje le honra mucho se permitió decir con gesto aprobatorio el señor gradgrind que yo no sé lo que es un aprendizaje yo inicié el mío cuando tenía siete años que me dice exclamó el señor gradgrind con acento resentido como si con ello quedase defraudado en su buena opinión ignoraba que los muchachos pasasen por un aprendizaje para ser se oyó una carcajada de boundary y seguida de esta exclamación para ser unos vagos ni yo tampoco lo sabía vive dios shielders fingiendo no darse por enterado de la presencia del señor boundary y prosiguió al padre de la muchacha se le había metido en la cabeza que ésta tenía que aprender yo no sé cuántas cosas en la escuela como se le metió semejante idea en la cabeza yo no lo sé lo que sí puedo decir es que ya no se le salió de ella en el transcurso de los últimos siete años se las fue arreglando para que aprendiese un poco de lectura aquí otro poco de escritura allí y algo de números en cualquier parte el señor w schilder sacó una de sus manos del bolsillo se dio unos golpecitos con ella en la mejilla y en la barbilla y miró al señor gradgrind con un poco de recelo y otro poco de esperanza pensando en la niña abandonada procuraba granjearse la estimación de este caballero al fin prosiguió cuando se sí logró entrar en la escuela de aquí su padre estaba que reventaba de satisfecho yo no logré entenderlo porque la verdad no nos íbamos a quedar fijos en esta población puesto que andamos siempre de un lado para otro sin embargo me imagino que él tenía ya proyectada la fuga era de siempre algo loco y calculó que la dejaba bien colocada si al hacerle usted esta visita de esta noche traía el propósito de informarle de que iba a hacer algo en favor de la muchacha y al decir esto el señor shielders volvió a darse unos golpecitos en la cara y repitió su mirada de antes no podía haber venido más a tiempo ni más afortunadamente todo lo contrario replicó el señor gradgrind vine para informarle de que el ambiente este en el que vivía la muchacha resultaba un obstáculo para que siguiese concurriendo a la escuela sin embargo si su padre la ha abandonado sin que ella estuviese en connivencia con él bounderby quisiera hablarle aparte dos palabras al oír esto el señor shielders se retiró muy cortesmente con sus andares secuestres saliendo dándose golpecitos en la cara y silbando por lo bajo estando en esta ocupación llegaron hasta sus oídos ciertas frases de bounderby por el estilo de estas no le digo que no le aconsejo que no insisto que no pero también oyó al señor gradgrind que hablaba en tono mucho más bajo decir serviría incluso a lección de lisa para que sepa a qué extremos conduce y cómo acaba esta clase de vida que ha despertado su curiosidad considere lo bounderby desde este punto de vista entre tanto los restantes miembros de la compañía de slurry se habían ido reuniendo poco a poco en el descansillo procedentes de las zonas superiores en donde estaban alojados empezaron a cuchichear entre ellos y con el señor shielders pero se fueron metiendo y metiéndolo a él gradualmente dentro de la habitación había entre ellos dos o tres mujeres jóvenes y hermosas con sus correspondientes dos o tres maridos sus correspondientes dos o tres madres y sus ocho o nueve niños pequeños que también trabajaban en el circo cuando había que hacer números de hadas el padre de una de estas familias hacía un número sosteniendo al padre de otra de las familias en la extremidad de un palo muy largo el padre de la tercera familia formaba muchas veces con los otros dos padres una pirámide de la que maese kidder minster era el ápice y él la base y los tres padres de familia sabían bailar encima de barriles giratorios sostenerse en pies sobre botellas juguetear con cuchillos y bolas hacer girar jofainas saltar en todo lo saltable y colgarse de un pelo en cuanto a las madres todas ellas sabían y lo practicaban bailar en el alambre flojo y en la cuerda tirante y hacer piruetas sobre caballos sin montura todas ellas mostraban con la mayor despreocupación las piernas y cuando hacían su entrada en una población una de ellas guiaba sola un carro griego tirado por seis trotones todas ellas se tenían por muy despreocupadas y conocedoras de la vida no parecían muy limpias en sus ropas ni muy arregladas en sus menesteres domésticos y la suma de los conocimientos literarios de toda la compañía apenas si habría sido para escribir una mala carta sobre el tema más sencillo sin embargo se notaba en esta gente una gentileza y un infantilismo extraordinarios una incapacidad especial para el engaño una disposición incansable para ayudarse y compadecerse mutuamente que merecían con frecuencia tanto respeto y un aprecio tan generoso como las virtudes normales de cualquier clase social del mundo el último en aparecer fue el señor slurry era como hemos dicho ya hombre voluminoso con un ojo que permanecía inmóvil mientras el otro se movía una voz si voz podía llamarse que hacía pensar en los empujones de un par de fuelles viejos y rotos una cara flácida y una cabeza turbia porque siempre estaba bebido sin llegar jamás a la borrachera señor dijo el señor slurry que padecía de asma y cuyo aliento resultaba demasiado espeso para poder modular la letra s su servidor mal negocio este del mal negocio se han enterado estos señores que se supone que mi payaso y su perro se han evaporado el señor grad green al que se dirigía contestó que sí pues bien caballeros siguió diciendo al mismo tiempo que se quitaba el sombrero y jugaba el borde interior con un pañuelo que llevaba ex profeso dentro de él se proponen hacer algo por la pobre muchacha pienso hacerle un ofrecimiento así que regrese contestó el señor grad green me complace mucho escucharlo caballero no lo digo porque yo quiera desembarazarme de la muchacha ni porque piense interponerme en el camino estoy dispuesto a hacerle contrato de aprendizaje aunque a su edad desde a tarde disculpe caballero esta voz mía que es un poco ronca y difícil de entender cuando no se está acostumbrado a ella pero caballero si cuando era joven hubiese pasado tantas veces como yo del frío al calor del calor al frío y del frío al calor habría perdido su voz lo mismo que yo la mía es posible que sí contestó el señor grad green que tomarán caballeros mientras esperan a la muchacha será jerez diga a usted mismo que va a hacer exclamó es larry con campechana hospitalidad para mí nada muchas gracias contestó el señor grad green no diga que nada caballero y su amigo si no ha cenado aún tome un vaso de licor amargo silencio padre se sí ha vuelto dijo en aquel momento la hija de larry josefina linda muchacha rubia de 18 años que cuando sólo tenía dos había sido atada encima de un caballo y que a los 12 había hecho testamento un testamento que llevaba siempre encima y en el que declaraba su última voluntad de que fuese llevada a la tumba por sus dos caballitos píos entró se sí yub en el cuarto y entró corriendo lo mismo que se había marchado al encontrarse con todas aquellas personas reunidas observar sus miradas y no encontrar allí a su padre rompió a llorar desconsolada y se acogió al regazo de la dama más distinguida de la cuerda tirante que iba camino de ser madre ésta se arrodilló en el suelo para acariciarla y para llorar con ella por vida mía que esto ha sido una condenada vergüenza dijo el señor slurry padre padre mío querido mi buen padre a dónde se ha marchado estoy segura de que fue para hacerme algún bien que desdichado y que desválido va a ser sin mí padre hasta que vuelva a buscarme era tan conmovedor el oírla expresarse con estas y otras frases parecidas la cara vuelta hacia lo alto y los brazos extendidos como si intentara detener con un brazo a la sombra que huía que nadie habló una palabra hasta que el señor bounderby impaciente ya tomó el asunto por cuenta suya buena gente esto es perder lastimosamente el tiempo hagan que la muchacha comprenda lo que ocurre o si les parece deje que lo sepa de mis labios porque también a mí me abandonaron escucha como te llames tu padre se ha fugado te ha abandonado y tienes que hacerte a la idea de que no vas a volver a verlo en tu vida aquellas gentes se preocupaban tampoco de las realidades y se hallaban a este respecto en tal estado de degeneración que en lugar de admirar el sólido sentido común del que así hablaba se enfurecieron contra él los varones mascullaron por lo bajo eso es una indignidad y las mujeres habrá se visto animal semejante el señor slurry apartó a un lado al señor bounderby con cierta precipitación y le dijo escuche caballero para hablarle con franqueza cállese y déjelo estar son gente muy buena estos míos pero impulsivos hágame caso no le den una que le deje sin sentido esta suave indicación impidió seguir hablando al señor bounderby y entonces pudo el señor gradgrind exponer su opinión eminentemente práctica acerca del asunto no se trata ahora de si el padre de esta joven volverá o no volverá jamás se ha marchado y no hay momento de esperanzas de que vuelva creo que todos estamos de acuerdo sobre este punto no es así de acuerdo caballero atengámonos a eso dijo slurry pues bien yo que vine aquí con el propósito de informar al padre de esta muchacha que no podría continuar acudiendo a la escuela debido a inconvenientes de orden práctico en los que no quiere entrar ahora que se oponen a que la frecuenten los hijos de las personas que se dedican a esta clase de profesiones estoy dispuesto en vista del cambio de circunstancias a hacer la proposición siguiente me haré cargo de ti yup te educaré y atenderé a tu porvenir solo pongo una condición antes y por encima de tu buen comportamiento y es que decidas ahora en el acto si quieres venir conmigo o quedarte aquí y también que si vienes conmigo ahora no has de volver ya a comunicarte con ninguno de tus amigos aquí presentes y estas son las únicas condiciones que pongo puestas así las cosas dijo slurry yo también tengo que decir algo caballero para que se vean las dos caras de la bandera si tú cecilia quieres entrar en el aprendizaje ya conoces cómo es el trabajo y conoces también a tus compañeros emma gordon en cuyo regazo estás ahora sería para ti como una madre y josefina como una hermana no digo que yo tenga pasta de ángel y no digo que si fallas una suerte no me encuentres algo bronco y me oiga soltarte uno o dos tacos pero si afirmo caballero que yo con bueno o mal genio todavía no le he hecho a un caballo más daño que el que se puede hacer con dos juramentos y que a estas alturas de mi vida no pienso cambiar y menos con un jinete yo soy hombre de pocas palabras y con esto he dicho lo que tenía que decir caballero la parte última de este discurso fue dicha mirando al señor grad grint que contestó a ella con una grave inclinación de cabeza y dijo a continuación lo único que yo quiero decirte yup que pudiera influir en tu decisión es que el tener una sólida educación práctica es cosa altamente deseable y que según veo tu mismo padre mirando por ti parece haberlo pensado así deseado que la tuvieses estas últimas palabras hicieron un profundo efecto en la muchacha cesó en su desesperado llanto se apartó un poco de emma gordon y volvió por completo la cara hacia su protector todos los de la compañía advirtieron el cambio en todo su alcance y dejaron escapar un profundo resuello que significaba evidentemente se nos marcha asegúrate bien de tu resolución yup dijo con advertencia el señor grad grint no te digo más que eso asegúrate bien de tu resolución la muchacha cayó un momento luego rompió otra vez a llorar y exclamó si me marcho de aquí cómo podrá saber mi padre de mí cuando él vuelva no te preocupes por eso dijo el señor grad grint tranquilamente pues parecía haberlo resuelto todo con la exactitud de una suma puedes estar tranquila por ese lado si así ocurriese tu padre volvería a presentarse aquí al señor es larry mi nombre es larry caballero no me avergüenzo de él lo conocen en toda inglaterra y en todas partes es bien considerado se presentará al señor es larry y éste le informaría de dónde te encuentras yo no podré retenerte contra su voluntad y él podrá encontrar sin dificultad al señor tomás grad grint de coketown soy bien conocido si señor bien conocido asintió el señor es larry haciendo girar el ojo móvil es usted caballero de los que tienen un curioso concepto del dinero fuera de casa pero eso no viene ahora a cuento hubo otro momento de silencio que cecilia rompió al decir sollozando y con la cara tapada con las manos denme mis ropas por favor denme mis ropas enseguida y déjenme marchar antes que se me parta el corazón las mujeres se afanaron tristemente para reunirle las ropas que pedía no costó mucho trabajo porque eran pocas después las acondicionaron en una canastilla en la que habían viajado mucho ceci seguía sentada en el suelo sin dejar desollosar y tapándose los ojos el señor gran grint y el señor vanbury estaban junto a la puerta dispuestos a marchar con la muchacha el señor es larry permanecía en el centro de la habitación rodeado de los varones de su compañía exactamente como hubiera estado en el centro de la pista mientras su hija josefina ejecutaba un número no le faltaba sino el látigo llena ya la canastilla le llevaron a cecilia su cofia le alisaron los revueltos cabellos y se la pusieron luego se inclinaron hacia ella adoptando las actitudes más espontáneas para besarla y abrazarla después le llevaron los niños para que se despidiesen de ella y en fin demostraron ser en conjunto una colección de mujercitas cariñosas sencillas e inocentes ea yup dijo el señor gran grint si estás decidida vámonos ya pero cecilia tenía que despedirse a un de los varones de la compañía y estos tenían que descruzar los brazos porque cuando se encontraban cerca de slurry adoptaban siempre una actitud profesional y darle el beso de despedida con excepción de maese kidder minster que ya mostraba a pesar de su juventud un carácter de misántropo y era público que abrigaba propósitos matrimoniales por cuyo motivo se apartó con melancolía el señor slurry quedó para lo último abriendo los brazos la tomó de ambas manos y le habría hecho dar saltitos a la manera que hacen los maestros de equitación para felicitar a las jóvenes amazonas después de un ejercicio rápido y difícil pero cecilia no rebotó sino que se quedó frente a él llorando adiós querida dijo slurry confío en que vas a hacer tu suerte y ninguno de nuestros pobres compañeros te molestará jamás respondo de ello me habría gustado que tu padre no se hubiese llevado el perro es un prejuicio el tener que quitar el perro del programa aunque bien mirado el perro no habría querido trabajar sin tu amo de modo pues que viene a ser igual dicho esto la contempló con el ojo fijo mientras miraba su compañía con el ojo móvil la besó cabeceó negativamente y la puso en manos del señor grad green como quien la pone en un caballo la envolvió después en una mirada de profesional igual que si la estuviera colocando en posición sobre la silla y dijo ahí la tenéis caballero y ella sabrá portarse como se lo merece adiós cecilia adiós cecilia adiós es y dios te bendiga querida exclamó una variedad de voces desde el interior de la habitación pero el maestro de equitación había visto que la muchacha apretaba contra el pecho la botella de los nueve aceites y se interpuso diciéndole deja la botella querida es muy grande para que la lleves y no te servirá de nada dámela no no exclamó cecilia estallando otra vez en llanto no déjeme que la guarde para cuando vuelva a mi padre la necesitaré cuando me envió a comprarla no pensaba en marcharse debo guardársela compréndalo sea como gustes querida ya ves como es ella caballero adiós cecilia mi última palabra es que te atengas a lo convenido que obedezcas al caballero y que te olvides de nosotros pero si cuando seas mayor y estés casada te encuentras alguna vez con un circo no te muestres dura con su gente no des muestras de enojo diles unas palabras cariñosas y piensa que hay cosas peores la gente necesita divertirse caballero de una u otra manera prosiguió slerry jadeando cada vez más a fuerza de hablar no se les puede tener siempre trabajando ni pueden estar siempre estudiando no veas lo peor de nosotros sino lo mejor yo sé que me he ganado siempre la vida trabajando en la pista pero creo que expongo toda la filosofía del asunto cuando le digo caballero mírenos del lado bueno no del peor slerry expuso esta filosofía cuando ya ellos bajaban por las escaleras y el ojo fijo del filósofo lo mismo que el ojo móvil pronto perdió a las tres figuras ya la canastilla entre la oscuridad de la calle bueno chicos chicas hasta aquí los primeros capítulos de esta novela espero que hayan sido de su agrado en mi lectura e interpretación pero ya saben que en este canal no sólo les leo y ya sino que también hago comentarios finales a veces a modo de resumen de análisis muy pocas veces de crítica pero siempre acompañados de mi percepción de la obra y las reflexiones a las que me veo empujado yo y muchos de ustedes también así que pasemos a ello para empezar les decía que tenía ganas de leer algo de charles dickens sólo había leído el de grandes esperanzas que fue el primer audiolibro que subía al canal y en esta obra de inmediato se nota en la ambientación los personajes y las situaciones tan propias de la escritura de este autor en aquella otra obra nos hablaba de la historia de pip y cómo se veía expuesto a muchas cosas presentes en la sociedad de esa época y a mi parecer de todas las épocas en este caso lo que toma mayor relevancia de entrada es este contraste tan marcado entre lo práctico o concreto con la imaginación donde el señor grad grint se vuelve el representante de lo primero para él todo lo práctico lo concreto lo realista es lo esencial para la vida su discurso es enfático en ello podemos empezar a pensar que es un hombre muy preocupado de que el mundo sea como una máquina perfecta que tiene todos los engranajes bien engrasados y ensamblados donde no haya un espacio para el error o cualquier desviación también podríamos intuir que es un hombre de carácter rígido no admite un pensamiento que vaya en contra de sus ideales y trata de imponerlos no sólo a su familia sino a la gente en general todas las personas que caen fuera de este ideal de realidad y practicidad es repudiado y devaluado por él bueno pues tenemos a este señor frente a un grupo de niños que quiere aprender sobre el mundo en el que viven creo que el autor pinta a un grad grint que se va al extremo podría parecer exagerado el armaje de este personaje pero tampoco tanto no es algo fuera de lo común que nos encontremos en la vida cotidiana a personas así el hecho de que ponga a este hombre frente a los niños de la escuela sus propios hijos y posteriormente ya de manera más específica frente a ceci yup me parece que transmite una crítica social que hace el autor como diciendo que los niños necesitan espacio para imaginar para fantasear y por supuesto para jugar y divertirse en lo personal yo creo que no sólo los niños necesitan tener ese espacio sino que también como adultos es una parte importante pero si de niños no se permitieron y apoyaron esos espacios de adultos no será ya muy posible construirlos hago un paréntesis para decirles que el juego en los niños les ayuda no sólo a prepararse para la vida desde poder trabajar en equipo poder disfrutar de sus actividades de su trabajo desarrollar su creatividad etcétera sino que también a nivel emocional es muy importante para ellos el juego si uno pone atención a las representaciones que un niño hace en sus juegos o con sus juguetes podemos ver cuáles son las cosas que le preocupan le angustian o le dan miedo si a alguien le interesa este tema pueden leer la obra de melanie klein ella profundizó mucho en el tema también françoise dolton trabajó mucho el tema con niños e incluso freud habla un poco del juego y su capacidad elaborativa en su texto más allá del principio del placer aquí cierro este paréntesis sólo para las personas que les interese esto en fin tenemos a este grad grind que va a castigar a la escuela a una ceci yup imaginativa y va también a premiar a un bitzer que sabe de memoria la definición de algo como la palabra caballo subrayé de hecho una frase que me pareció sintetizaba muy bien esta parte y cito nunca debes imaginarte nada precisamente de eso se trata no debes dejarte llevar de la imaginación son dos frases que incluyen dos veces la palabra deber palabra que a mi parecer hace mucho daño más en la infancia porque creo que de manera más o menos consciente desde pequeños estamos tratando de entender cómo funciona el mundo y si un adulto al que se le inviste algo de autoridad sean los padres los maestros o cualquier otra persona he escuchado que hasta los vecinos se vuelven parte de la educación de los hijos en fin cualquiera de estas figuras al dar sus conclusiones de vida a los niños como máximas como un deber ser se le cierran las puertas a los niños para entender siquiera por qué debe ser así lo toman como algo que es así porque sí probablemente las figuras de autoridad de la infancia dejan de serlo cuando crecemos pero eso no implica que las conclusiones dejen de tener un efecto sobre nosotros esas imposiciones se quedan cristalizadas por así decir en la mente y las tomamos como válidas sin llegar a cuestionar las nunca por eso a veces surgen las inhibiciones esa frase es corta precisa y práctica nunca debes imaginarte nada es absolutista pues usa un nunca es restrictiva de eso precisamente se trata está especificando que el mundo es eso así que no le dé más vueltas no debes dejar de llevar de la imaginación es decir la imaginación es mala esos son los mensajes que está transmitiendo pero no sólo es eso la frase en sí ya es pesada para la mente de un niño de una niña pero ahora agrégale que viene acompañada de un aspecto emocional que cristaliza aún más ese aprendizaje pues se si en este caso queda expuesta frente a sus compañeros la exhiben la aprobación o desaprobación social se va formando en este tipo de situaciones también se si fácilmente pudiera pensar si quiero ser aceptada tengo que eliminar la imaginación porque es mala afortunadamente algunos niños y niñas pasan por alto este tipo de cosas o simplemente prefieren seguir divirtiéndose imaginando pero no siempre es así por ejemplo también está el caso de luisa la hija del señor gradgrind que toda su vida se ha visto expuesta a las ideas realistas de su padre aún así o quizás sería mejor decir que debido a eso busca algo diferente algo que no tenga que ver con lo cuadrado lo práctico y entre comillas lo esencial siente curiosidad por el circo y espía lo que pasa ahí dentro desafortunadamente es sorprendida ella y su hermano tomás por su padre y después de que éste los reprende el autor describe la actitud de los chicos y cito este párrafo los dos chicos tenían aire de cansancio y de osquedad pero especialmente la niña sin embargo pugnando por abrirse paso por entre la expresión de desagrado de su cara había una luz desasosegada un fuego que no tenía con qué arder una imaginación hambrienta que se nutría en cierto modo de sí misma y que le daba animación no era una animación propia de la gozosa juventud eran más bien relampagueos inseguros anhelantes perplejos que tenían algo de doloroso algo así como un rostro ciego que busca atienta su camino cansancio y osquedad son niños o bueno luisa ya es adolescente pero porque estarían cansados una luz desasosegada un fuego que no tenía con qué arder una imaginación que se alimentaba de sí misma creo que estas palabras que a la vez evocan imágenes en nosotros los lectores son muy significativas de los sentimientos de estos chicos como esa comezón interna que nos transmite la sensación de que algo nos falta que no lo conocemos que muchas veces nos lleva a empezar nuevas búsquedas en la vida pero que por circunstancias del ambiente como un padre tan práctico no se pueden empezar siquiera un fuego que no arde una felicidad que se intuye pero a la que no se tiene acceso una imaginación que se alimenta de sí misma como una espiral que se repite eternamente que no puede crecer que no puede encontrar otro camino dice que no era una animación propia de la juventud sino relampagueos anhelantes inseguros que tenían algo de doloroso es decir que los niños querían alimentar ese fuego interno ese interés esa curiosidad no de libros sino de experiencias y que al no poder acceder a eso venía el dolor un rostro ciego que busca atienta su camino un deseo de avanzar pero no saber ni por dónde no tener referencias ni medios en qué apoyarse sin duda ese párrafo me parece muy bello por la manera tan poética de describir una realidad dolorosa pues ahí queda condensado tanto ese dolor como la asimilación del mismo para poder escribir esta obra pienso yo que el autor tuvo que cuestionarse y entender muchas cosas sanar muchas cosas también también está este otro personaje boundary muy interesante pues va contando su historia a diestra y siniestra cuenta que su madre lo abandonó que su abuela era borracha que fue pateado devaluado y lastimado de joven pero que pudo salir adelante y convertirse en un gran empresario obviamente el mérito la empatía o la admiración que pudiera generar su historia queda siempre todo muy eclipsado por su arrogancia y narcisismo precisamente por jactarse siempre de que tuvo que empezar desde abajo y solo y ahora devaluar o criticar a los que a su parecer no siguen sus pasos se vuelve un ser despreciable por ejemplo algunos simplemente lo ignoran o le dan el avión y otros como shielders lo excluyen de plano es lógico que boundary y grad green sean amigos pues sus ideales son similares se alían para predicar por ejemplo cuando grad green le pregunta a luisa que habría dicho el señor boundary es es un hombre ajeno a su familia si un amigo del padre pero a final de cuentas un hombre que para nada tiene repercusión en la vida de luisa y sus intereses pero el hecho de que el padre lo ponga a él como referencia moral promueve que su opinión tenga impacto es como si grad green dijera mira hija nosotros los adultos respetables no nos interesamos por la diversión banal burda grosera y superficial del circo tienes que concentrarte en aprender de ciencia de lo real de lo práctico si no me crees a mí escucha boundary que es un hombre trabajador y realista ya ves ahora regresando a boundary hasta su aspecto va acorde a su personalidad decía el autor todo su aspecto producía el efecto de estar inflado como un globo y pronto a subir por los aires creo que el autor nos dice que está inflado simbólicamente inflado que es narcisista que se cree mucho y lo paradójico de todo esto es que se jacta de ser realista pero dice el autor que está próximo a subir por los aires de tan inflado que está es decir que de un momento a otro va a despegar los pies del piso una frase pues muy propia de decir que alguien no está siendo precisamente realista no porque el señor boundary es así de inflado podría ser porque es lo que lo sostiene emocionalmente hablando ser abandonado por una madre es quizá de lo peor que puede pasarle a un niño no ser apoyado por nadie poco más ser tratado mal por otros adultos pues que les digo el dolor solo va creciendo por eso vemos a un boundary que desprecia a su madre ese enojo le hace sentir una ilusión de fuerza llegar a la jerarquía social en la que se encuentra eso le ayuda a sentirse bien consigo mismo es decir no tiene poco mérito le hace olvidarse de la crueldad de la injusticia presente en el mundo es un globo lleno de narcisismo más no de amor propio todo eso bueno que pudo conseguir por supuesto no puede ser transmitido a otros sino es por medio de crítica y devaluación lo cual vuelve estéril cualquier consejo que quisiera dar en fin hasta ahora grad grind y boundary se muestran como autoridades morales que se dedican a reprender limitar y devaluar y se crea un contraste con las personas del circo que son todas muy emocionales impulsivas humildes cariñosas lo vemos cuando se enteran de la situación de ceci y su padre lo cual hace ver la practicidad de los otros muy fría en parte porque lo es es verdad que ceci tenía que saber la situación y que alguien debía comunicársela pero la manera en la que lo hace boundary es no solo fría sino también cruel y egoísta pues se lo dice sin agua va y aparte hablando de sí mismo como si eso tuviera que darle sentido a la situación de la chica hasta cierto punto el señor grad green con su practicidad se ve menos frío cuando le da una opción a ceci pero luego esa frialdad se hace presente de nuevo cuando dice que no es para ayudar a la chica sino que es para darle una lección a luisa las emociones de estas dos chicas son ignoradas por completo con el fin de que sus ideales sean transmitidos a ellas bueno pues ya desde los primeros capítulos me parece que el autor nos da mucho para reflexionar la historia en sí es muy amena incluso por momentos me parece muy divertida lo cual me sorprende porque a final de cuentas es una crítica social lo que está haciendo pero bueno en fin hay muchas otras cosas de las que quisiera hablarles como por ejemplo la elección de pareja del señor grad green y cómo es esta mujer con sus hijos pero creo que ya me extendí demasiado espero que hayan disfrutado de este pequeño análisis y de la lectura un abrazo a todos y todas y espero que me acompañen en el resto de la obra saben que para mí siempre es un placer leerles nos vemos y y y y y y y